Esto es lo que acontece desde Villahermosa, entre Río Pinula y los sectores 2 y 4 que se encuentran en emergencia. Nosotros, en este momento se está cayendo una casa y lo estamos grabando, usted lo está viendo completamente en directo, a través de las redes de Guatevisión y Prensa Libre, es realmente lamentable, vemos que se fue ropa, lámina, todo lo que todavía tenía en esa vivienda prácticamente se derrumbó, el polvo es eminente, los escombros generan este polvo que nubla un poco la visibilidad, sin embargo, afortunadamente estas casas ya se encontraban evacuadas, sin embargo, las personas se encuentran a la orilla, es decir, en la parte frontal, en la calle, ahí es donde las personas han tenido que pernoctar, ahí es en donde las personas han tenido que pasar la noche bajo toldos, aguantando la lluvia, con frío, porque no tienen ropa. Como ustedes pueden ver, vamos a tratar de acercarnos siempre, estando en un lugar seguro, porque cabe destacar que nosotros logramos llegar hasta acá, gracias al apoyo del Ejército de Guatemala, que ellos fueron quienes nos ayudaron a bajar, porque este no es un lugar seguro para bajar solo así, siempre es importante mantener la seguridad, ustedes pueden ver definitivamente cómo la ropa se cayó, las personas que no lograron sacar eso, lamentablemente, pues se han quedado sin ese tipo de pertenencias, que son de primera necesidad y que, como lo mencionaba don Luis Hernández, quien es el presidente de este comité, pues ellos solicitan el apoyo.